Nivel 7, Clase 29, Análisis de una Destrucción de un Reino Demoníaco, Parte 3 Muchos están siendo liberados a través de eso, Jesucristo liberado a través de esas oraciones. Son oraciones tremendas que el Señor que colocó a hacer y decir que hermano, hágalo, reparta CD también, hágalo CD, entrega a pastores, a la congregación, haga todo. También tenemos las oraciones también escritas, tenemos dos oraciones que son claves para el contraataque demoníaco y echar fuera de mano en su casa, familia. También ahí está, dice oraciones en la página de internet, dice oraciones, ahí está toda esa información, imprímala, haga muchas cosas hermano, haga muchas cosas. O sea, este ministerio, ¿cuál es? Capacitarlos, todo es para ustedes, para el cuerpo de Cristo. Bien, te vamos a comenzar, podemos comenzar la oración, así que prepárese por favor, para que el poder de Jesucristo, aleluya, fluya y usted va a ser liberado. Cierra los ojos por favor, Padre mi Dios, Señor, sea una vez más glorificado, Rey de Reyes, Señor de señores. Recibe la honra y gloria al único digno, que eres tú Jesús de Nazaret. Señor, hasta los demás nos dicen, Señor, que esa película fue poquitico, poquitico, comparado a lo que tú realmente hiciste, bajaste por nuestro turno al club del cabal, Señor. Señor, fue el pecado de toda la humanidad, pecado de toda la humanidad, cayó sobre ti. Y, wow, Cristo, mi Dios, Señor, perdónanos, Señor, que a veces estamos, ay, Señor, mi Dios, perdónanos, todos están buenos santos, eres tú, Dios mío. Señor, y sigue levantando guerreros aquí, Señor, para tu honra y gloria, mi Dios. Esta palabra es que voy a enviar ahora, que no sea yo, Espíritu Santo de Dios, yo sé que tú es el que va a hacer la obra aquí, tú es el que libera. Siga adelante, siga adelante, Dios mío, siga adelante, Espíritu Santo de Dios, con tus ángeles, todos, sigamos que la gente sea liberada, transformada, para honra y gloria de Jesús de Nazaret. Ok, en el nombre de Jesucristo, les hablo a todos los espíritus demoníacos, están estas personas viviendo ahí, o dando vueltas por ahí, o quieren entrar ahí, en ellos, familiar, lo que sea. Sobre todo, también el espíritu demoníaco más alto rango que están, el demonio más poderoso, en el nombre de Jesús te hablo. Demonio, escúchame bien en el nombre de Jesús. La sangre de Jesucristo, derramada una sola vez, una sangre santa, llena de amor, que fue el que Jesús derramó en la cruz del Calvario, es suficiente, fue suficiente y será suficiente. Estas personas han sido redimidas, rescatadas, justificadas a precio, un precio de sangre. Compradas, pertenecen al reino de la luz ahora, al reino del cielo, al reino de Jesucristo. Usted no tiene ningún derecho legal de estar atormentando, ni tratar de atacar a estos hijos de Dios. Estos son hijos de Dios, y los somos. Ustedes no pueden estar ahí, usted lo sabe muy bien. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, recojan ustedes todos sus demonios, enfermedades, de ellos, de la familia, del vecino, cualquier cosa, demonios que estén relacionados a esta persona. Y en el nombre de Jesús, metan todas sus maletas, su mochila, en su bolso, y arrancan de ahí, en el nombre de Jesucristo, con todas sus enfermedades, para adentro del abismo, de inmediato. En el nombre de Jesús, fuera de estar siempre. ¡Fuera! ¡Fuera! Aunque ustedes quieran quedarse ahí, ustedes saben que no pueden quedarse. ¡Desculpenlo! En el nombre de Jesús, ¡desculpenlo! ¡Fuera para siempre de ahí! ¡Fuera! Todas esas maldiciones fueron quitadas. Esas maldiciones fueron quitadas. Fueron quitadas. Fueron destruidas. Jesús se hizo maldición en la cruz del Calvario. Se hizo maldición. Se hizo maldición. Esta persona no tiene nada que pagar. Ni yo tengo que pagar. La moneda no tiene nada que pagar. Estos son de Cristo ahora. Te reciben todas las bendiciones de la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Todas las bendiciones. No son culpables los pecados que cometieron los antepasados. No son culpables ya. No son culpables porque Jesús se hizo culpable. Por lo tanto, el nombre de Jesús, ¡desculpenlo! Todos, 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 en el nombre de Jesucristo. Fuera para siempre de ahí. Ni de pecado de que esta persona cometieron. Sí, son pecadores. Son pecadores. Pero esta persona se ha repetido ante el Señor Jesucristo. Y el Señor lo ha perdonado. Y que el castigo de Jesús lo recibió en la cruz del Calvario. Jesús lo crucificaron. Le pegaron a Jesús. Lo traspasaron. Lo ofetearon. Hicieron de todo. Le escupieron en el rostro. Hicieron de todo a Jesucristo. Todo por amor lo soportó. Su sangre la derramó y murió en la cruz del Calvario. Murió. La máxima paga. La máxima pena es la muerte. Y Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Por supuesto que al tercer día, el resucitó dentro de los muertos. Está sentado a la vista de los padres. Y es el Todopoderoso. Es el Rey de Reyes. Señoras y señores. Y Él tiene toda la pobre autoridad sobre todos ustedes. Sobre lo que está en la tierra. Debajo de la tierra. En el cielo. Todos. Jesús tiene toda la pobre autoridad. Y se le ha delegado esa pobre autoridad a su iglesia y a nosotros. Ustedes lo saben muy bien. Ustedes tienen que irse de ahí en el nombre de Jesús. Los expulso de ahí en el nombre de Jesús para siempre. Fuera para siempre de ahí. Y destruyo en el nombre de Jesús. Todas las brujerías. Todos los conjuros. Rezo. Palabra de maldición. Que a estos hijos de Dios. O a mí cualquiera la hayan lanzado. Todas las destruyo en el nombre de Jesús. Destruyo y cancelo en el nombre de Jesús. Y anulo todas las órdenes que Satanás haya enviado contra estos hijos de Dios. Aguantar el ministerio de liberación. Cristo libera. De aguantar el ministerio de ellos. De matar lo que sea. Todos los cancelo en el nombre de Jesús. Todas las órdenes que vienen a reinar tinieblas. De la conquista del infierno. En el nombre de Jesús. Todas las anulo. Todas las anulo. En el nombre de Jesucristo. Fuera para siempre de ahí. Se acabó el traje de ahí. Se acabó. Destruyo con juro. Rezo para la maldición. Que le hagan estos hijos de Dios. Saco muñecos fotos. Saco todas las agujas. Hay fleres que hayan puesto. Le saco todas las agujas. En el nombre de estos. Las fleres. Se las saco de su cabeza. Su cuerpo. Su corazón. De su espalda. De sus partes íntimas. Saco todo. De su útero. Todo. De esta matriz. La saco todo. De todo. De que el nombre saco. Todas sus partes íntimas. Todas las agujas. De sus cuatro piernas. En el nombre de eso. Todas. Y que ha sido todo los conjuros. Que hayan hecho ahí. Con muñecos fotos. Cualquier clase. Con comida. De vida. Por el nombre de ellos. Cualquier utensilio de ellos. Todas. Se ha conterrado. Mándole para los dos. Se entierran. En el nombre de Jesús. Ahí totalmente. Le saco todos los. Todos los tierras cementeros. Que hayan puesto. Las quito. Las limpio. En el nombre de eso. Y todo lo conjuro. Que hayan hecho. Los quito. En el nombre de Jesús. Dando las espadas. Y destrozos. Todas las cadenas. En el. La cadena que esta persona. La han puesto en su cabeza. En su cuerpo. En su mente. En su finanza. Todas las cadenas. Las cortas. Las destruyo. En el nombre de Jesús. Toda. Toda. Esta persona sale libre. Ahora en el nombre de Jesús. Salen libre. Ahora en el nombre de Jesús. Fuera. Demonio para siempre. En el nombre de Jesús. Todo. Fuera. Fuera. Todo hay miedo. Fuera. En el nombre de Jesucristo. Todo fuera de ahí. No sé que hay ningún solo demonio ahí. No tiene ningún derecho legal. No tiene ningún poder. Ninguna autoridad. Sobre estos hijos de Dios. Ustedes lo saben bien. Ustedes lo saben muy bien. Por lo tanto. En el nombre de Jesús. Los atlos encadenos arranco con todo su reino. De ellos. De sus hijos. Nietos. Fede vecinos. Lo que sea. Los yo fuera. En el nombre de Jesús. Y también suelten la finanza. En el nombre de Jesús. Suelten la finanza. Porque estos van a bendecir al reino de Dios. Y ustedes no se lo van a impedir. Demono. Fuera. En el nombre de Jesús. Para siempre de ahí. Fuera. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús. Todo fuera de ahí. Se acabó. Yo soy hijo. Ya son libres. En el nombre de Jesús. Son libres. Son libres. 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 Hermano. Levántese ahí. Levántese ahora ahí. Abre los ojos. Abre los ojos. Y declare la libertad. Soy libre en el nombre de Jesús. Sacuda así. Tiene que tener dolor. Lo que sea. Te acabe la rima. Se va en el nombre de Jesús. Diga. Te acabe la rima. Te va así que el nombre de Jesús. Todo fuera para siempre de ahí. Todo fuera ahí. No tiene ningún derecho legal. Pereza. Desánimo. Miedo. Desánimo. Quiere meter al equipo. Miedo. Meter al integrante. El equipo de liberación. Cristo libera. También los arranco del hecho. Fuera que el nombre de Jesús. De Cristo hay. Fuera demonio. El nombre de Jesús para siempre de ahí. Sacúdase. Sacúdase. Fuera de cansancio. Fuera. Apareza. Fuera. Saquen todo demonio de espalda. En el nombre de Jesús. No sé que ningún demonio. Tenemos todas las autoridades. Parte de Jesucristo. Tenemos todas las autoridades. Parte de Jesucristo. Sobre todos esos demonios. Usted no permita nada. Sacúdase en el nombre de Jesús. Sacúdase. En que el nombre de Jesús. Están libres. 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 Soy libre. Mis finanzas libres. En el nombre de Jesús. Soy prosperado. Veremos. Bendígase. Ahora usted bendígase. Diga yo bendigo en el nombre de Jesucristo. Bendigo en el nombre de Jesús. Mi mente. Mi cuerpo. Mis oídos. Mi boca. La bendigo en mi cuerpo. Corazón. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo mis manos. Que todo lo que toque mis manos. Que ha bendecido. Todo lo que toque mis manos. Es prosperado. Bendecido. Ensanchado. Que el nombre de Jesús. Bendigo mi bolsillo. Bendigo mi pierna. Mi pie. Mi uña. Mi pelo. Todo lo bendigo. Soy bonito. Soy hermoso. Diga todo. Dígase. Bendígase. 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 Lo bendecido. Que el nombre de Jesús libre. Ahora libre. Soy sano. En el nombre de Jesús libre. Sano. Esquizofenia. Fuera mi vida. Esquizofenia. Fuera mi vida. Cáncer. Fuera. Tumor. Fuera. En el nombre de Jesús. Cansancio. Fuera. Sienta. Échelo. Échelo. Sienta usted. Manifestación. Échelo. Échelo. Y el nombre de Jesús. Échelo. Usted está libre. 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 Desánimo. Fuera. Rechazo. Un desamor. Fuera. En el nombre de Jesús. Muerte. Fuera. En el nombre de Jesús. Muerte. En el nombre de Jesús. Muerte. Fuera. 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 Estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Lavados por la sangre de ese Jesucristo. Han sido perdonados. Han sido perdonados. Demoneos pactos. La gente esán fuera. En el nombre de esos pactos que han destruido. Anulado por el pacto de sangre de Jesús. En la cruz del cabal. Que el único pacto que vale un cristiano. Un hijo de Dios. Es el pacto de sangre de Jesús. Protando esos pactos de brujería. Satánico. Lo que hayan puesto sobre estos hijos de Dios. No existe más. Fueron tanto anulados. Destruidos. Así que usted no tiene nada que hacer. Demoneos pactos. Así que fuera. En el nombre de Jesús. Para siempre. Fuera. Sacúdese. Fuera. Soy libre. Fuera. Fuera. En el nombre de Jesús. Soy libre. 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 Que el nombre. Soy libre. Libre. Es que el hombre. Fuera mi cabeza. De cabeza. En el nombre de Jesús. Fuera mi cabeza. Mis oídos. De mi entendimiento. Fuera. En el nombre de Jesucristo. Fuera. De mono control mental. Te arranco. En el nombre de Jesús. Te arranco. Que el nombre de P. De mono pensamiento. Te arranco. En el nombre de Jesús. Fuera. Para siempre. Soy libre. Libre. Te va a aparecer. Sacúdese. Sacúdase. Soy libre. Sano. Que el nombre de mi familia. Es cano. Es que el nombre de Jesús. De la de mi casa. De mi familia. Es que el nombre de Jesús. Fuera mi cuarto. Fuera de mi closet. Fuera de todo. En el nombre de Jesús. De mi cama. Fuera de divorcio. Es que el nombre de Jesús. Fuera. Fuera. Es que el nombre de Jesús. Libre. Libre y sano. Libre y sano. Libre y sano. Soy libre. Da y carne afuera. Da y corazón. Fuera. En el nombre de Jesús. Muerte fuera. Para siempre. En el nombre de Jesús. Soy libre. Fuera. Suelte mi brazo. Mi mano. Fuera. suelten el nombre de los brazos, suelten el cuerpo suelten el estómago, suelten el corazón suelten las partes índimas, suelten las piernas, pies uñas, suelten el nombre de Jesús el sistema cardiovascular suelten el nombre de Jesús, sistema cardiovascular sueltenlo, es el nombre de Jesús suelten el nombre de Jesús, el sistema respiratorio sueltenlo, sueltenlo suelten a estos hijos de Dios, es una orden en el nombre de Jesús, es una orden en el nombre de Jesús, suelten a estos hijos de Dios de inmediato de inmediato, sueltenlo, los arranco de ahí en el nombre de Jesús, los arranco, los desarraigo y lo envió junto con todo su reino para adentro al abismo en el nombre de Jesús, para adentro al abismo todos en el nombre de Jesús, suéltelo suéltelo, suéltelo a estos hijos de Dios en el nombre de Jesús suéltelo a estos hijos de Dios, de momento del rango te ato al nombre de Jesús con todo tu reino fuera en el nombre de Jesús, con todos los reinos en que el nombre de Jesús fuera para siempre entonces son libres ahora, libres, son libres libres, en que el nombre sea libre para predicar el evangelio, va a echar fuera de muero en el nombre de Jesús de muero, temor, temor fuera, ira, fuera de ahí, enojo fuera en el nombre de Jesús, fuera desánimo en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús Hay pastores Son libres ahora Para que ustedes puedan predicar el verdadero evangelio El verdadero evangelio Habla de salvación, habla de santidad Habla de pecado, habla de liberación Habla de todo, de bendiciones Que Jesús es una cruz del caballo, no solamente salvación Es todo el paquete de Jesús que hizo una cruz del caballo Hecha y predicar el evangelio Ustedes ahora se arman en el nombre de Jesús Con el espíritu de Elías, un espíritu poderoso El espíritu santo de Dios Ustedes van a, cuesta lo que cuesta, van a predicar el verdadero evangelio Aunque lo voten entre el concilio de la congregación Aunque lo que sea, aunque se quede un 5 o 10 La congregación, usted va a hablar del verdadero evangelio Porque hay que obedecer primero a Cristo Antes que al mundo entero Hay que primero a Cristo en el nombre de Jesús Así que ustedes son libres ahora Lo que Jesús mandó a hacer ahora Mandó de la orden en Jesús No fue un don, es una orden de parte de Jesucristo Así que ustedes son libres de pastores Son libres, libres, libres en el nombre de Jesús Libres, aunque usted el pastor le prohíbe hacer liberación Usted haga liberación en el nombre de Jesús Que es una orden de parte de Jesucristo Usted es Dios de lo que ha facilitado para usted Con el poder del Espíritu Santo, y usted haga lo que Jesús Dios mandó a hacer, no que el hombre mandó a hacer Ustedes, hágalo, hágalo en el nombre de Jesucristo Aunque mis padres y madres me abandonaran Yo seguiré, yo obedeceré al Señor Yo obedeceré a mi casa y yo seguimos a Jehová De los ritos, a Cristo Jesús Así que ustedes son libres al nombre de Jesús Temor, se acabó Se acabó el temor Estos son libres ahora que el nombre de Jesucristo Se van a levantar en el nombre de Jesús Ahora en este momento bendigo la iglesia Bendigo a usted, lo bendigo en el nombre de Jesús Se van a levantarse como guerreros Son guerreros de Jesucristo El mundo, el mundo a ustedes lo necesita El mundo a usted lo necesita Hay mucha gente en este momento ahora orando Orando, pidiendo ayuda, pidiendo ayuda Y ustedes son los que Dios en su misericordia Los saca para que ustedes vayan y prediquen el Evangelio Vayan y pongan su madre, quien fuera su demonio En el nombre de Jesús Y el esfuerzo del Señor ha armado usted el ministerio Este ministerio el Señor lo armó Para que ustedes, ustedes, ustedes Ustedes crean en tu vida Ustedes hagan esto, ustedes hagan eso Porque el poder de Jesucristo está en cada uno de ustedes Y hay que activarlo Porque está atento Así que ustedes, en el nombre de Jesús Los bendigo en el nombre de Jesús Que ustedes se levantan Se levantan Ahora hay seis personas Que vienen de este ministerio Que están de desánimo Que ustedes en el nombre de Jesús O sea, en el nombre de Jesús Obedezcan a Jesucristo Obedezcan a Jesucristo Ustedes, levántense No se dejan agarrar Ustedes cosas del mundo Sacúdase, sacúdase, sacúdase Y ustedes sigan haciendo lo que Jesús Te manda hacer Liberados, cautivos En el nombre poderoso de Jesucristo A usted lo bendigo en el nombre de Jesús Que ustedes van a ser personas diferentes Porque el mundo es necesario Que conozca la verdad El satanás está atado A muchos pastores A muchos cristianos A muchos hijos de Dios Que no deben estar atados Porque Jesús lo hizo en la cruz de cabal Completamente en la cruz de cabal Y es injusto Que nosotros Que lo que andemos Como ante la gente del mundo Es injusto Porque Jesús paga un precio de sangre Un precio de sangre Así que usted los desordos Se levanta como guerrero En el nombre de Jesucristo A repartir volantas A repartir los videos A la conferencia A repartir los CDs Así dividir A todo A capacitarse en liberación Y ayudar a otra gente En el nombre poderoso de Jesús Te los animo Los animo En el nombre poderoso de Jesús A que hagan la obra de Jesucristo Porque hay de mí Si dice Pablo Hay de mí Si yo no hago esto Hay de mí Si usted no hacen eso Hay de mí Si usted no hace Hay de usted Si no hacen eso Porque esto no es de parte de Jesucristo Usted lo bendigo en el nombre de Jesús Ahora son libres Son sanos en el nombre de Jesús No para que le sirva al mundo No para que sea a sus gustos No para eso No es para que le sirva al reino de Dios Al reino de Dios Al reino de Jesucristo Que fue el que nos compró A preso de sangre Con un objetivo Un propósito Predicar el Evangelio Echar fuera de mono Salvación Liberación Sanidad Habla todo En el nombre de Jesucristo Esa es la orden En parte de Jesucristo Yo te lo bendigo en el nombre de Jesús Lo bendigo en el nombre de Jesucristo Y los insto hermanos Los insto hermanos A que se unan A que se unan de equipo de liberación Si desea hermanos Y aquí mucho gusto lo ayudamos Con mucho gusto lo ayudamos todos ustedes Con mucho gusto lo ayudamos todos ustedes Hermantado para eso Gracias Jesús De ser mi rey De caos libertad A tu persona que estaba en el Dios Santo Que a partir de adelante El Dios Santo Ellos son los que van a buscar De eso Lo que van a animarse No van a esperar que yo O a otros los animes A hacer esto Sino que tú señor Tú le has puesto en ello Partido hoy Señor Un Espíritu Que yo pueda Señor Espíritu Santo Con valor Con valentía Porque Dios no No va a Cristo En cobardía No Si no es poder De amor De uno propio Ese es el que está en nosotros Entre nosotros Lo bendigo Todo usted En nombre de Jesús De estaros libre En nombre de Jesucristo Libre Y para servirle al tesoro de Jesucristo Gracias rey del rey Señor Señor Mi Dios Gracias Jesucristo Mi rey Eres bueno Jesús En hacer Declaro libertad Hermano Declaro libertad Hermano Declaro libertad Hermano Y los animo Hermano Todos los sábados Todos los sábados Nos encontramos aquí Todos los sábados Nos encontramos aquí Todos los sábados Nos encontramos aquí Hermano Para glorificar El tesoro de Jesucristo Necesario El necesario El pago un precio Un precio de sangre Wow Un precio de sangre Hermano Y hay que hacerlo Hay que hacerlo Hay que hacerlo No hay opción No hay opción No hay opción Perdónen Perdónen aquí Una falla aquí Hermano Perdónen aquí Una convulsión Aquí Pero seguimos aquí Si hermanazos Nos vemos acá El próximo sábado En la reunión Que hacemos traje Después de la clase Después de los sábados No vamos a hacerla hoy Ustedes pueden reunirse Pueden reunirse Ahí tenemos Ahí tienen el enlace Pueden unirse Ustedes por el calle Y charlar Yo tengo otra cosa Que hacer aquí Todo con el reino de Dios Cada vez uno más Más cosas El tiempo apremia Y hay que hacer muchas cosas A ustedes lo bendito En el nombre de Jesús Hermano Nos vemos en el próximo sábado A continuación De este programa Que está bendiciendo Que está bendiciendo El mundo entero Y es necesario Gracias Jesús Nazaret mi Rey Mi Dios Tú has hablado Señor Tú has hablado Señor Mi Dios Tú has hablado Jesucristo Te bendecimos Mi Dios Santo Era Él Yo te doy bendiciones Hermanos Nos vemos en el próximo sábado Bye Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Bienvenidos a Muy buenos días Estamos con un equipo Hola Hola Un saludo a los medios civilistas El visión que te quiero Te ayuda Cristo te llama Únete Únete al ayudamiento Internacional De liberación Y sanidad Cristo libera Hermano Los invitamos A unirse ¿Cómo puede usted unirse? Muy sencillo Aquí está toda la información Aquí en la página Que están viendo ustedes Alcatlademi Está toda la información Al respecto Ahí está una carta Diseñada para los pastores Ministros Líderes de la iglesia El cual usted puede imprimir Entregarla Junto con los videos Que aparecen ahí Así que hermanos No hay excusa Ahí lo invitamos A apoyarte El ministerio Que está impactando Al mundo entero A través Y con el poder De nuestro Señor Jesucristo También usted puede Apoyar Como hace Apoyar Usted puede Vaya Ahí están Las conferencias Gratis Hay más de 40 Conferencias Y usted puede Capacitarse Y aprender Sobre liberación Hacerse usted Liberación Autoliberación Y ayudar A otros A hacer Liberación Esto es Lo que estamos Necesitando De usted Usted es Usted es clave En este ministerio Para que Para que el poder De Dios Sea transmitido Que mucha gente Sea liberada Sanadas En el nombre Poderoso De Jesús Así que Los invitamos Bendiciones Chao